Y ahora, ya por supuesto, y ya viene también de fondo nuestro amigo Chacapío y su buena cumbia, ahí, bueno... ¡Buena Mochi! ¡Ajá! ¿Dónde estará, dónde estará? ¡Eso! Y no, no sé qué hacer, de tres corazones, uno yo perdí Nunca pensé, que mis dos amores, frente a frente tendrían que estar Triste mi vida, sin él y sin ti, sin un amor Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar Lo feliz que éramos juntos cuando vivíamos nuestro amor Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar Lo feliz que éramos juntos cuando vivíamos nuestro amor ¡Ahí está, qué bonito! Tremendos éxitos Golazo musicale, ahí, 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 ahí Síguelo bailando, síguelo gozando, síguelo bailando así ¡Eso! ¡Bueno, pelado! ¡Arriba! ¡Ey, ey! ¡Oye, pero qué rico, rico sabor! ¡Eso! ¡A ver, rico! ¡Ay! Siempre estoy solo, y no sé a dónde ir Vago por las calles, en busca de un amor De una muchacha del mundo, que sea como yo De una muchacha del mundo, para ser feliz Una muchacha, una muchacha, del mundo Ya tú sabes, ya tú sabes Y una muchacha del mundo, quien sea como yo Y una muchacha del mundo, para ser feliz ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, pero qué rico, ah! ¡Ay! ¡Con sabrosura! ¡Con sabrosura! ¡Y yo lo estaba mostrando como tu hijo! ¡Uy! ¡Oígame! ¡Un saludo especial para Mateo! ¡Ajá! ¡De su lindo papacito Yancito! ¡Uy! ¡120 kilos de sabrosura! ¡Anda, tío! ¡Oye! 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 ¡No lo vayas a bloquear de Facebook! ¡Buena Norma! ¡Pajal de Agua! ¡Como he hecho el niño! ¡Familia Muñoz! ¡Ay! ¡Familia Lumbre! ¡Sabor! ¡Para mi padrino Angelito de Milagros! ¡Vamos Isabel! ¡Quizá mi corazón pregunte si un día volverás a mí! ¡No vayas a volver en busca de un amor! ¡No me hagas recordar lo que no pudo ser! ¡Cuánta soledad en mi corazón! ¡Cuántas penas hay en mí! ¡Solo sin tu amor! ¡Sin rumor! ¡Si ando tomando es por ti! ¡Vaya que buena! Amigo sírvame una cerveza Que quiero olvidar ese amor Quiero arrancarla de mi pecho Y todas mis penas olvidar ¡O olvidar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno Mateo! ¡Ay mamacita! ¡Seguridad por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguridad! ¡Cuánta pasa! ¡Cuánta fruta! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso que pasó a Navidad! ¡Tremendo panetón! ¡Y ya! ¡Y ya viene el escenario también! ¡Nuestro amigo Wichi! ¡Claro! ¡Para deleitarnos con los grandes éxitos chacaloneros! ¡Acompañando a Yancito de la Cumbia! ¡Ay, a Producciones! ¡Oye que bonito! ¡Tremendos éxitos, 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 éxitos! ¡Éxitos! ¡Colazos, colazos musicales! ¡Ah, por supuesto! Y ya también hacemos...